Se desplegó la alfombra roja y se están haciendo los últimos preparativos para el regreso de la ceremonia de los Oscar al Teatro Dolby en Hollywood. Debido a la pandemia, el año pasado se realizó de forma semi-virtual en Union Station la central ferroviaria de Los Ángeles. Este año, todos los presentes deberán tener comprobante de vacunación o una prueba negativa de COVID-19. Además, la academia no presentará ocho categorías en vivo y dará más espacio a presentaciones musicales. Todos estos cambios que están tratando de hacer es para subir el rating, subir la audiencia que ha ido en declive durante muchos años. Carlos Aguilar, crítico de cine, ofrece sus predicciones. Me parece que mejor actor va a ser Will Smith, siento que es su momento. Mejor actriz de reparto, siento que va a ser Ariana DeVos por West Side Story. Troy Cupsor, mejor actor de reparto por Kodak. Y en mejor actriz, ahí espero que quizás alguien como Penélope Cruz pueda dar la sorpresa, pero ahora la favorita es Jessica Chasten. Aguilar cree que la película El Poder del Perro se merece ganar. Pero durante las últimas semanas, con los premios del gremio de productores, de los escritores, de los actores, parece que ha cambiado la perspectiva y que Koda, la película acerca de la familia de sordomudos con una hija que no es sordomuda, se ha convertido ahora en la favorita para ganar el premio a la mejor película. El consenso es que esta categoría es la más reñida. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.